Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Metramazandemr y Afra Saraolu. Se reveló el mensaje que Metramazandemr envió a Afra Saraolu. Voy a buscarte, todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, los jóvenes y éxitosos actores turcos Metramazandemr y Afra Saraolu relación, una nueva dimensión con un desarrollo que sacudió el mundo de los tabloides. El mensaje sorpresa enviado por Metramazandemr a su amante Afra Saraolu entusiasmó a sus fans y a la prensa. He aquí los detalles. El famoso actor Metramazandemr compartió con sus seguidores un romántico mensaje para su amante Afra Saraolu en su publicación en sus cuentas de redes sociales. Las frases, voy a buscarte, crearon un gran efecto sorpresa en el mundo de las revistas. El secreto detrás de este romántico mensaje de Metramazandemr dejó a sus fans con la curiosidad. La evolución de la relación del dúo y lo que significa este mensaje empezaron a ser ampliamente comentados por la prensa sensacionalista. La respuesta de Afra Saraolu al romántico mensaje de Metramazandemr atrajo gran atención en las redes sociales. Sus fans esperan con impaciencia la respuesta de Saraolu al mensaje y los efectos de este romántico momento en su relación. La historia de amor del dúo despertó gran interés en el mundo de las revistas. El momento en que Metramazandemr y Afra Saraolu se conocieron, los cambios periódicos en su relación y este viaje romántico afectaron profundamente a sus fans. El hecho de que el momento en que Metramazandemr compartió su mensaje tenga un significado especial es otra cuestión ampliamente debatida en el mundo de las revistas. ¿Por qué este momento de la relación del dúo es tan especial y los detalles del contenido del mensaje se han convertido en objeto de curiosidad? Las reacciones de las cuentas en las redes sociales de la famosa pareja revelaron como el romántico mensaje de Metramazandemr tuvo un impacto en la sociedad. Los comentarios de sus fans y seguidores muestran lo mucho que se habló de este mensaje sorpresa. La prensa sensacionalista y los fans intentan resolver las ambiguas expresiones del mensaje de Metramazandemr. Las contraseñas subyacentes a la frase «Voy a por ti» provocaron especulaciones sobre el futuro de la relación y los planes de la pareja. Las anteriores publicaciones conjuntas de Metramazandemr y Afra Saraolu se consideran un reflejo de momentos románticos y especiales de su relación. Estas publicaciones son indicadores importantes del vínculo emocional que une a la pareja. Los recuerdos amorosos de Metramazandemr y Afra Saraolu son otro tema ampliamente debatido en el mundo de las revistas. Los momentos especiales, los recuerdos románticos y las puestas en común del dúo revelan la profundidad de la relación de la pareja. El romántico mensaje de Metramazandemr y Afra Saraolu tuvo gran repercusión en la prensa sensacionalista. El impacto de esta romántica declaración en el mundo de las revistas y los efectos en la creciente popularidad de la relación de la pareja siguen siendo ampliamente discutidos. Las reacciones de las familias y el entorno de Metramazandemr y Afra Saraolu despertaron la curiosidad por saber cómo se evaluaba la reciente evolución de la relación de la pareja. Aportó preguntas sobre cómo las familias y el entorno abordaban este mensaje romántico. La reivindicación del amor de Metramazandemr con este romántico mensaje es otro tema ampliamente debatido en el mundo de las revistas. Los emotivos mensajes del famoso actor fueron apreciados por sus fans y la prensa por mostrar su compromiso con su relación. Las publicaciones de Afra Saraolu en sus cuentas de las redes sociales llamaron mucho la atención tras el romántico mensaje de Metramazandemr. Las publicaciones del actor durante este proceso aumentaron la curiosidad sobre cómo avanzará la relación de la pareja. Los proyectos conjuntos de Metramazandemr y Afra Saraolu y sus historias entre bastidores despertaron gran interés en el mundo de las revistas. Los recuerdos, detalles románticos y acciones que el dúo vivió durante los proyectos en los que trabajaron juntos son seguidos con gran admiración por los fans de la pareja. Los detalles del primer encuentro del famoso dúo son otro tema muy comentado en el mundo de las revistas. El momento en que se conocieron Metramazandemr y Afra Saraolu contiene detalles intrigantes sobre el comienzo de la historia de amor de la pareja. Las aficiones e intereses comunes de Metramazandemr y Afra Saraolu se consideran un indicador del fuerte vínculo que existe en la relación de la pareja. El tiempo que el dúo pasa junto, sus gustos comunes y los efectos de estos gustos en su relación son algunos de los detalles importantes que se analizan. El romántico mensaje de Metramazandemr se convirtió en poco tiempo en tendencia en las redes sociales. El hecho de que un amplio público compartiera e interpretara el mensaje aumentó la interacción entre los seguidores de la pareja. La sorprendente respuesta de Afra Saraolu al romántico mensaje de Metramazandemr despertó gran curiosidad en el mundo de las revistas. Cómo valoró Saraolu este romántico momento y cómo reaccionó con su emotivo compartir su relación fue otro de los detalles tratados. Los comentarios de los amigos comunes y el entorno de Metramazandemr y Afra Saraolu revelaron la dinámica en torno a la relación de la pareja. Cómo reaccionó el círculo social del dúo a este mensaje romántico es uno de los temas importantes tratados. Las relaciones familiares de la pareja son otro tema ampliamente debatido en el mundo de las revistas tras el romántico mensaje de Metramazandemr. La interacción entre las familias del dúo ofrece pistas sobre el futuro de esta relación. Los planes que se esconden tras el romántico mensaje de Metramazandemr despertaron una gran curiosidad sobre el futuro de la pareja y los objetivos de su relación. Nos hizo preguntarnos cómo los sentimientos expresados por Demr con este mensaje orientarán su relación. Los planes de vacaciones y los viajes conjuntos de Metramazandemr y Afra Saraolu llevan las huellas de los momentos especiales que la pareja pasó junta. Las escapadas románticas del dúo y los recuerdos que comparten son algunos de los detalles importantes que demuestran su compromiso con su relación. El regalo sorpresa que Afra Saraolu envió a Metramazandemr a cambio de su romántico mensaje atrajo gran atención en el mundo de las revistas. Los detalles destacados de Metramazandemr y Afra Saraolu son otro tema ampliamente debatido en el mundo de las revistas. Los gestos cariñosos del dúo entre sí, el intercambio romántico y los momentos importantes de su relación fueron recibidos con gran interés por sus fans. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.